comenzamos esta segunda ronda de presentaciones y de competencia él es ingeniero de profesión pero músico de corazón primer país en competencia Chile el título de la canción solo por esta noche canta Daniel Parragués te veo ya lo sé que quieres y no puedes siento que tiemblas al tener la ilusión ser libre de una vez mírame tú sientes esto deja de a poco ir el pensamiento que yo lo sé también lo siento no te vayas fíjate a mí mejor siente el latido como me miras ya no quiero ser tu amigo es una noche de distinción tú y yo solo solo por esta noche rompe mi piel desgada a mi razón dame un minuto esto es sin condición no me digas que no tú y yo no piensas más solo por esta noche quiero y puedo ser tu voluntad que eliges a presente aquí sin cuestionar decide de una vez si te quieres perder perder conmigo el miedo a querer mírame tú sientes esto deja de a poco ir el pensamiento y yo lo sé también lo siento no te vayas fíjate a mí mejor siente el latido como me miras ya no quiero ser tu amigo es una noche de distinción tú y yo solo solo por esta noche rompe mi piel desgada a mi razón dame un minuto esto es sin condición no me digas que no tú y yo no piensas más solo por esta noche que mami se consume mi obsesión no hay vuelta más perdimos el gorrón déjate dame tu corazón tú y yo no piensas más por esta noche siento que tu piel se consume en mí y me entrego en cada instante tú no me digas que aquí tú estás aquí se juega así en el corazón tú y yo solos solo por esta noche rompe mi piel desgada a mi razón dame un minuto esto es sin condición no me digas que no tú y yo no piensas más solo por esta noche que mami se consume mi obsesión no hay vuelta más perdimos el control y deja que dame tu corazón tú y yo no piensas más solo por esta noche el aplauso para Chile Daniel Parragués solo por esta noche el jurado vota en Viña del Mar y el promedio para Chile es de 5.3 agradecemos a Daniel Parragués mira al público no le gustó tanto la nota que le entregó el jurado subió un poco más en comparación al lunes que le pusieron un 5.1 pero seguimos con la competencia despedimos a Daniel Parragués y quiero contarles de otra artista que se ha instalado como una de las principales figuras del movimiento rapero de su tierra también les queremos recordar que a partir de este año las votaciones de este jurado se se dieron cuenta acá en la pantalla y en sus casas también son públicas por lo que sabremos con cada juez y cada participante por supuesto que nota le pusieron a cada uno de los artistas sobre este escenario pero país Cuba título de la canción yo aprendí y canta Danay Suárez dice Dios que su propósito es rescatar los valores morales de la sociedad para que tus hijos tengan honra para que se acabe la banalidad la aflicción de espíritu yo aprendí que la mayoría de las veces las cosas no son lo que parecen que somos una especie que se especializa en mentir para así construir un porvenir con mentiras cuenta cuántas veces hacemos desaparecer con solo una frase lo que no quisiéramos perderse no para la vida estamos dejando correr el tren con el amor que solo pasó una vez yo aprendí a no burlarme de nadie con arrogancia porque yo no sé cuáles serán mis circunstancias de elegancia que solo es cosa y el amor no va a estar cuando el respeto no alcanza es como arar en el mar no soy mejor que nadie nadie es mejor que yo yo no entiendo cómo todos quieren parecerse como la gente se clona pierde su propia voz no saben hacia dónde caminar al levantarse yo aprendí que querer saber todo lo que piensan referente a mí es ser mi amenaza es abrirle la puerta a la envidia decirle cómo está señora entreste en su casa que pasan las cosas pero los errores pesan porque luego se arrastran porque luego te aplastan como cadenas del alma yo sé cómo se extraña a un hermano cuando te hace falta yo sé que a veces el que más sufre es el que más te ama yo sé que tendré otras madrugadas donde no tengo ni almohada ya yo comprendí que la vida es linda pero no es un cuento de hadas yo sé que uno se puede equivocar como un ser humano normal que tiene mucho valor que te perdone pero más perdona que no se puede pisotear la palabra pisotear la moral el amor no va a estar cuando el respeto no alcanza es como arar en el mar 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 y ahí estaba Danay Suárez representando Cuba con su tema Yo aprendí ahora el jurado vota aquí en Viña del Mar y el promedio para Cuba es 6.1 agradecemos a Anais Suárez su participación es una de las favoritas del jurado y también del público parece que también del público bueno, mantiene su nota al 6.1, tengo entendido sí, me lo confirman, evidentemente mantiene su nota Cuba y a continuación viene una artista que tiene ya una trayectoria, sin embargo dice, quiero desafiarme quiero estar ahí, quiero representar a mi país en el escenario más importante de Hispanoamérica ha tenido la posibilidad, el privilegio de compartir escenario, de poder hacer trabajos musicales con grandes de la música entre ellos Justin Bieber, por ejemplo por ejemplo hablo de la representante de México título de la canción Cielo en Llamas canta Jazz Reyes Exilia mis pies al suelo provoca la gravedad tu beso mi santo eterno que me lleva a otro lugar las miradas lo explicaron todo cuando no hubo nada más que hablar bajamos hasta el infierno tus pecados me hiciste probar Tienes la magia para desvestir mi alma todo el deseo se diluye en el tiempo tomas mi cuerpo y muerdes mis sueños sabes cómo estremecer mi calma somos el cielo en llamas y soy y soy tan volarán a tus deseos te empujero en el silencio cuando no tuve que creer dibujaste nuevos sueños mi corazón grita otra vez quiero darte un beso las estrellas en mi piel que descubras los secretos que por tanto yo guardé Tienes la magia para desvestir mi alma todo el deseo se diluye en el tiempo tomas mi cuerpo y muerdes mis sueños sabes cómo estremecer mi calma somos el cielo en llamas y soy tan volarán a tus deseos besos infelibles pasión inexistibles Eres todo lo que no soy, eres todo lo que no tengo Su voz en cielo, en llamas Y su voz ahí tan vulnerable A tus deseos somos el cielo, en llamas Y su voz ahí tan vulnerable A tus deseos, a tus deseos A tus deseos Cielo en llamas, Jazz Reyes, la representante de México A continuación, el jurado vota en Viña del Mar Y el promedio para México es de 5.5 El aplauso para México Gracias Jazz Muchas gracias Jazz Y bueno, con la presentación de Jazz Reyes Finalizamos esta ronda de canciones en el género internacional Ustedes así lo pueden escuchar a través de la radio ADN Y también Buda Web En también Latinoamérica Los pueden ver a través de HTV y TNT Nos vamos a separar brevemente Al regreso